Bajo vigilancia de la Policía Estatal y de elementos del Ejército Mexicano, este fin de semana iniciaron las campañas en 80 ayuntamientos del Estado de Guerrero, donde participarán 703 candidatos, siete de ellos independientes. En Chilapa, dos candidatos a la Alcaldía, Antonio Hernández Godínez del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y Jesús Parra García del Partido Revolucionario Institucional. PRD, iniciaron sus actividades proselitistas con una misa. Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis de Chilpancingo Chilapa, dijo que, Chilapa ya necesita paz. Necesita gente de buena voluntad, tiene que trabajar Dios, para poder poner en paz a estas tierras. Antonio Hernández Godínez, candidato del PRD a la Alcaldía de Chilapa, mencionó que iba a encomendarse a Dios. Sé que él me va a cuidar y sé que la sociedad también me va a cuidar. Jesús Parra García, alcalde que busca reelegirse en Chilapa, informó que hará una campaña normal, obviamente encomendándonos todos los días a Dios nuestro Señor. El pasado 9 de mayo, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Guerrero, Heriberto Vicochea Vázquez, reveló que cuatro de sus candidatos habían solicitado seguridad. Una de ellas, Flavia García García, candidata a diputada federal por el Distrito 6 con cabecera en Chilapa, pero la candidata aclaró que realizará su campaña sin seguridad. La declaración de Heriberto Vicochea fue una equivocación de él, involuntaria, aseguró Falvia García. Otro candidato del PRI, quien supuestamente pidió seguridad es Edelchona Morales, aspirante a diputado federal por el 8 distrito, que comprende los 12 municipios de la Costa Chica de Guerrero. No sé si algún candidato del PRI, otro candidato tenga seguridad, pero en mi caso lo dejé en manos y lo sigo dejando en manos de mi dirigente, Heriberto Vicochea, comentó Edelchona Morales. A sus eventos, Chona Morales acude acompañado solo de sus colaboradores, tenemos que tener precaución. Yo creo que tenemos que estar circulando a la luz del día, precisó, Ricardo Taja Ramírez es candidato del PRI a la Alcaldía de Acapulco, uno de los municipios más violentos e inseguros. A diferencia de los otros candidatos, solicitó protección y ya cuenta con ella. Con la seguridad que le proporcionaron, visitó a todas horas y la verdad, afortunadamente, no hemos tenido ningún problema y lo va a seguir haciendo, agregó. El gobierno de Guerrero señaló que implementa esquemas de seguridad para brindar protección a los candidatos. Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, indicó que, se reciben las solicitudes que hacen los candidatos y partidos políticos de seguridad. Entonces en función de la disponibilidad de los elementos se va haciendo la entrega, se va definiendo elementos para cada uno de los candidatos, se han contabilizado 24 candidatos asesinados en este proceso electoral, en el estado de Guerrero. Con información de Isaac Flores Pineda, RMT.